No se quede, no se quede, no se quede, no se quede Conozco una mujer que mueve mucho la cintura Y cuando está en el baile, esa güera es la locura Se menea con rigura y con mucha sabrosura Qué manera de moverse, mira que tiene cintura Esa güera coquetona es muy buena bailadora Se menea, se menea como una lavadora Esa güera coquetona es muy buena bailadora Se menea, se menea como una lavadora Y baila así Chaca, chaca por delante Chaca, chaca por el otro lado Chaca, chaca por delante Chaca, chaca por el otro lado Y que chaca, chaca mira como baila Ike, chacachaca, mira cómo baila Ike, chacachaca, mira cómo baila Ike, chacachaca, mira, 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 mira Es lo que se viene Conozco una mujer que mueve mucho la cintura Y cuando está en el baile esa güera es la locura Se menea con rigura y con mucha sabrosura Qué manera de moverse, mira que tiene cintura Esa güera coquetona es muy buena bailadora Se menea, se menea como una lavadora Esa güera coquetona es muy buena bailadora Se menea, se menea como una lavadora Y bailan sin chaca, chaca por delante Chaca, chaca por el otro lado Chaca, chaca por delante Chaca, chaca por el otro lado ¡Vamos! Y que chaca, chaca, mira como baila Y que chaca, chaca, mira como baila Y que chaca, chaca, mira como baila Y que chacá, chacá Mira, 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 mira ¡Uh, oh! Saludos de finales Señora, la iglesia, la fomenta Señora Presta aviso, señora Hola, y no Y a la gente de Boca comienza Un poquito a dormir ¡Bueno, bueno! Vamos que tú sigues, no se queden, no se queden, no se queden